hola amigos de ruby colombia cómo están el día de hoy espero que todos estén muy bien en sus casas cuidándose de esta pandemia bueno el día venimos con la review de este cubo de aquí que está ya disponible en la tienda ruby colombia acuérdense que siempre haganle un pulgar arriba a este vídeo y el link de este cubo estar en la descripción de este vídeo así que bueno este cubo de aquí es el kigi gear sandwich que se traduce como el sándwich de engranajes de la marca kigi bueno el cubo consiste en un cubo de engranajes que tiene tres niveles bueno tres pisos se puede decir piso rojo piso amarillo y piso azul aquí pues la caja es como la caja el kimeng plus que venía con colores amarillos blancos y azules aquí está la mascotica que se llama gigi creo aquí dice como que es estimulante que es para las manos y etcétera y pues dicen que es muy bueno aquí creo que dice kigi si no estoy mal creo que estas dos son como las iniciales de kigi y pues bueno aquí podemos ver esto que simula ser un sándwich que en realidad pues parece más una hamburguesa pero en realidad es un sándwich es lo que simula ser lo que venía haciendo el cubo acuérdense de seguir a ruicolombia en su página de youtube ya más por los mil y vayan a instagram también bueno vamos a ver el cubo hacer el unboxing acá tenemos este este panfleto vamos a verlo primero pues el panfleto es un panfleto pequeño que pues trae unas instrucciones en chino y en la parte trasera en chino también nuevamente viene viene una parte en inglés y una parte en chino pero esta venía toda en chino así que bueno estamos dejando yo creo que por acá así y ahora vamos si con el cubo ya lo destapé vamos a hacer el unboxing ya no trae nada adentro el cubo de aquí es muy lindo es diseñado por el diseñador rafael nunca hizo que tenga un canal de youtube ni nada y por eso es que no lo he visto bueno el cubo viene con este diseño bien bacano y pues ya dije anteriormente pues acá podemos ver el logo de la marca kiji en el color azul que venía haciendo en este pozo como la cara blanca del cubo y pues acá tenemos el piso de medio que sería el piso amarillo y el piso rojo tiene como en el centro el centro del cubo ya es muy lindo normalmente el centro de un cubo es cuadrado de un cubo gear también un cuadrado pero este es con un diseño diferente un diseño más más artístico como color flor con un flor es más su giro es extremadamente bueno eso tengo que decirlo de esta manera es súper bueno muy suavecitos y no se traba estas caras la roja y la azul giran muy bien ya estas caras de acá giran un pelín más duro bueno podemos ver que giran así los dientes de un cubo gear como engranajes y bueno pues bueno el giro este cubo es indescriptible es un giro muy suave y pues que es la nueva innovación de kiji a la hora de sacar cubos porque normalmente kiji nunca se especializó en sacar cubos de engranajes nunca había sacado hasta el año pasado 2020 que sacaron los cubos de engranajes el piramix gear sacaron el el barril la esfera y un cubo de engranajes común y corriente ahorita pues está este cubo que es uno de las novedades y pues está muy bueno la cara amarilla bueno el piso amarillo es un piso digamos individual ya entonces es un piso que yo puedo moverlo así normal y el cubo va a quedar igual o sea no nos nunca se va a desarmar entonces si hago intercambios entre estas caras de acá nunca va a pasar nada en cambio si hago intercambios así ahí sí ya se hacen intercambios de centros y de pétalos en las caras de el cubo este cubo viene en base negra pero con tile o sea con con tiles es como con tapitas voy a ver si puedo sacar una no creo bueno el caso es que pues viene con tiles o sea no viene con stickers y no viene con tiles y este cubo pues es base negra pero al mismo tiempo es sticker list y pues este cubo viene así sticker list no viene no viene en otra base ni blanca ni en otro color ahora pues vamos a ver pues yo creo que va a ser leo un sol al cubo porque es un cubo que si tú sabes armar si ustedes saben armar el de engranajes no común y corriente este cubo será pues el doble de sencillo en serio es un cubo que puedes a lo bien es muy suave y que encima es muy fácil muy intuitivo sigue pues bueno aquí abajo que ya está suficientemente revuelto acuérdense el link del cubo está en la descripción en la página oficial www.rubicolombia.com bueno rube colombia.com bueno ahora pues voy a hacerle el respectivo solo primero lo que hago yo es armar en las dos caras en la roja y la azul también entonces sería de emparejar esquinas listo ahí ya las hice que de un caso en serio muy sencillo o sea ahí podemos ver que el cubo quedó literalmente armado pero pero con este patrón citó súper ultra raro que pues es como que las fichas están desfasadas pero en su lugar simplemente haciendo giros así se enderezan haciendo giros haciéndole uno haciendo giros en completos se van enderezando las piezas entonces yo si hago este giro completo ya se enderezaron las de abajo y las de arriba y ahora pues la de las del centro que ya quedarían hechas cubo muy pero muy sencillo en serio es un cubo para sus colecciones que está muy bien en serio en serio se lo recomiendo mucho a calidad precio muy razonable y pues vayan a comprarlo ya 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 a rubicolombia.com si quieren este hermoso cubo acuérdense de seguirnos en youtube e instagram y pues bueno gente este fue el vídeo de hoy de rubicolombia de este muy lindo cubo de engranajes llamado el gear sándwich o sándwich de engranajes así que pues bueno viene con su cajita instructivo instrucciones incluye estas tres cositas bueno el paquete digamos caja panfleto de instrucciones y cubo bueno ojalá les haya gustado este vídeo por favor no olviden de darle pulgar arriba a este vídeo suscribirse al canal y compartir para llegar a más personas y que estos cubos puedan tener dueño para que estos cubos puedan venderse y pues bueno chicos y gente espero que les haya gustado mucho este vídeo nos vemos en una próxima ocasión recuerden de seguirnos y adiós saludos 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 Gracias por ver el video.